Muy buenas tardes compañeros de Noticias Univisión Otivalle, los saludamos con gusto y el día de hoy estamos en el foro Eleva y que mejor que Guillermo Galván para que nos explique un poco de que se trata esto. Hola que tal, a todos muy buenos días. La idea principal es mostrar a todos los ciudadanos propios y extraños, aquellos que vienen de fuera de Estados Unidos, de Baja California y de otras partes del país, lo que tenemos en Mexicali. Las empresas que tenemos en Mexicali, lo que ofrecemos, porque hay empresas de todos los sectores, la entrada es gratis, estamos desde ya, desde ahorita pueden venir, los asesoramientos son gratis, hay vans que traen a las personas aquí al centro de convenciones y aquí los esperamos con todo gusto, la entrada insisto es gratis. Tenemos la zona de conferencias con 10 temas fundamentales, tienen un costo pero es muy muy bajo, por eso es un evento muy incluyente, una obra de teatro con Felipe Tututi, Curva Peligrosa, que es una obra de teatro fenomenal y un concierto de clausura que es a beneficio de 6 instituciones de beneficencia. En fin, hay todo para todos los mexicalenses que deseen venir al centro de convenciones, al CEART, sobre Río Nuevo, de 8 a 8 jueves, 8 a 8 viernes y por supuesto todo el día del sábado, aquí estaremos con todos ustedes. Muy bueno, muchas gracias y ahora sí vamos adelante con las noticias. Se prevé que el clima para Mexicali empeore las próximas horas y existe hasta el momento la posibilidad de chubascos, polvaderas y fuertes ráfagas de viento. A partir de hoy, llegan dos frentes fríos a la ciudad, que ocasionarán la baja de temperatura de hasta 11 grados centígrados, por lo que se pidió a la ciudadanía extremar precauciones. Posibilidades de algunos chubascos, fuertes vientos y polvaderas es lo que se espera para hoy en la capital del estado, donde la temperatura alcanzará los 31 grados centígrados como máxima y los 16 grados centígrados como mínima. De acuerdo al Boletín Informativo de Protección Civil de Baja California, existe la posibilidad de ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora. Nos despedimos, no sin antes recordarle que usted puede enterarse de estas y otras noticias en nuestro portal de internet www.lacronica.com con información de los reporteros de La Crónica, desde el Foro Eleva, para La Crónica, Víctor Medina.